Acá empezamos una nueva partida con la manquita de mi amiga. Se están dando duro arriba, hay que robar unas cuantas kill. Así de fácil se roba. Creo que está por acá, voy a sorprenderlo con una granada. Así no era jajajaja. Acaso lo que daba está que se pasaba diciendo manquitos a todos. Pero le dieron como su tío gocea por la espalda. Aquí no decía mancos, así que tenía que demostrar que son insano. Jajajaja. Tenemos uno al frente. Chale tenía a su marido. Esa pared está hecha con cemento sol jajajajaja. ¿De dónde me dieron? Me dejaron más tocado que niño en el convento. Primera sangre. Se acaban de bajar a los que se creen insanos jajajaja. Ese de al frente es mío. No, 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 así no era jajajaja. Tenemos uno arriba. Soy una estatua. Espera uno, dos, tres. Muere, no. Me asusté una manca. Diré una insana jajajaja. Los ves. Ya los mate manquitón de mierda. Escuchen, voy a hacer como si estuviera sin internet. No se queden mirando par de hijos de J.J.V.C.K.S. Primera sangre. Asesinato doble. Mi momento ha llegado. No te muevas. ¿Qué estoy haciendo agujeros en la pared? Jajajajaja. Creo que no me han visto. Me dicen señor sorpresa. Sorpresa decías jajajaja. Primera sangre. Después de la muerte del manco, veamos a unos insanos. Asesinato doble. Ahora sí vayamos con el manco. Asesinato triple. Y esto fue todo como es una partida de mancos jajajaja. No sé. Olviden de seguir al manco, ni su mamá lo sigue jajajajaja.